hola en el vídeo de hoy voy a retomar una sección que dejé hace un año que se llama reformas en la cual te enseñaba pues como quería mejorar el gallinero y como estaba actualmente hoy os voy a enseñar pues como ya he dicho cómo está que está más o menos así y como lo quiero dejar pero antes de empezar oís eso yo sí suscríbete ahora mismo y ahora prosigamos lo que vamos a hacer en este gallinero va a ser empezar por aquí va y aquí va a haber una puerta vale la cual pues se podrá entrar a todo el gallinero por aquí irá la valla por en medio de estos árboles por aquí por aquí por aquí y subirá un poco por ahí y luego la otra valla vendrá por ahí por ahí por ahí irá para allí este gallinero lo que voy a hacer va a ser que va a tener una altura de en este lado en el lado izquierdo va a tener una altura de dos metros o dos metros 20 y en este lado bueno en esa pared va a tener una altura de dos metros un metro ochenta más o menos para que haga una inclinación bastante evidente porque quiero esa inclinación primero pues porque va mucho mejor para para los desagües y aparte porque quiero aprovechar el agua en este lado pondré una canaleta la cual bajará el agua y la podrá almacenar en un bidón que tendré pues aquí seguramente y entonces de ese bidón beberán las gallinas aparte lo iré rellenando pero bueno así aprovecharemos más el agua y es una forma de gastar menos y reutilizar más antes de proseguir os quiero enseñar que cliquéis aquí si queréis aprender todo lo que necesitáis saber sobre vuestras gallinas vale lo que haremos será pues entraremos por aquí en una puerta que medirá aproximadamente unos 90 centímetros de ancho y en esta zona por aquí por esta zona tendremos los ponederos y por esta zona tendremos las perchas que seguramente utilizaré está estos caballetes y pues puede que seguramente también las maderas para hacer pues de perchas para que duerman os quiero enseñar aquí que tengo a estos pollitos que ya los he puesto aquí porque necesitan más espacio vale vamos a abrir un momento para que los veáis veis qué bonitos están no pues eso vamos a cerrar y aparte luego porque ahora como habéis visto tengo ahí las las jaulas de los conejos vale aunque no tenga conejos están ahí las jaulas porque ya las he comprado porque es muy importante siempre tener antes el habitáculo del animal que no al animal vale y por aquí lo que vamos a hacer va a ser poner las jaulas las pondremos a una altura de un metro metro y medio más o menos y así bueno pues ahora como de compostaje y eso mientras hacer las tenemos aquí que es un sitio pues bastante recogido aparte este árbol de aquí como veis ya me está impidiendo construir entonces lo que voy a hacer esta tarde lo voy a cortar por aquí y lo voy a utilizar para la leña es este árbol de aquí y diréis bueno es que es un árbol no sé qué bueno aquí hay muchos árboles ya veis está lleno está está plagado y además dentro del cercado tendremos seis árboles tendremos uno tendremos 2345 y seis árboles y ahora antes de acabar con el vídeo voy a mandar saludos a las cinco primeras personas que comentaron en el vídeo anterior que son matías palma santiago de urbano lucas y gonza josé miguel muñoz garcía y gabriela ozuna un saludo para todos vosotros aparte y si te ha gustado el vídeo deja tu gran like suscríbete aquí abajo activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo vídeo y comparte ese vídeo con todos tus amigos y familiares para que les llegue más el contenido yo me despido y adiós